La última vez que os hablé de la Comisión de Abertura fue en junio del año pasado, cuando acabábamos de conocer la sentencia que el Tribunal Supremo dictó poco después de que se pronunciara el Tejúe sobre esta comisión y de que prácticamente todo el mundo llegara a la conclusión de que estábamos ante una comisión que debía declararse nula. En esa grabación trataba de sacar los argumentos que creo que podían seguir permitiendo, pese a que esa sentencia llegaba a la conclusión de que la Comisión de Abertura era válida, pues anular esta cláusula. Sin embargo, aunque creía y sigo creyendo que la nulidad de la Comisión de Abertura puede alcanzarse simplemente siguiendo toda la doctrina que ha ido dictando al respecto del Tejúe, he pensado que podía ser interesante ver cómo han venido aplicando las distintas audiencias provinciales toda esta cuestión. Así que me he puesto a buscar sentencias en las bases de datos de los últimos meses para ver qué sentencias se están dictando a día de hoy. Y eso es de lo que os voy a hablar hoy. Pero antes de decirte cómo se está resolviendo toda esta cuestión y si merece la pena reclamar hoy en día, pues voy a recordarte que te sigo dando la posibilidad de que mantengas una consulta por videoconferencia conmigo y de forma gratuita sobre tu préstamo hipotecario, tu préstamo personal, si te han inscrito en un fichero de morosos, tu tarjeta de crédito. Tan solo tienes que acceder al enlace que te dejo en la descripción y seleccionar cuándo quieres esa consulta. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que le ponen el nombre a este canal, Iurisfirma Abogados. Como te he dicho al principio, en mayo del año pasado conocimos la interpretación que el Tribunal Supremo hizo de la sentencia del Tejue sobre la Comisión de Apertura. Y como ya estamos acostumbrados a que las audiencias provinciales, al menos la mayoría, necesiten que el Supremo les diga lo que ha dicho el Tejue para saber cómo aplicar su doctrina, pues he creído interesante analizar cómo están siendo las sentencias que se están dictando en los últimos meses sobre la Comisión de Apertura. Para eso, pues he estado buscando en algunas bases de datos las últimas sentencias sobre este tema y aunque no he encontrado de algunas provincias, con todas las que sí he encontrado se pueden sacar algunas conclusiones. Pero para empezar tengo que recordar qué decía el Tejue y qué dijo después el Supremo, aunque sea de una forma muy resumida. El Tejue nos dijo en esencia que es perfectamente analizable si la Comisión de Apertura es abusiva o no. También que no puede darse una respuesta generalizada y que, por tanto, no cabe entender que es una cláusula transparente porque estemos ante una comisión que suele incluirse en la publicidad que dan las entidades bancarias a los consumidores o que se trata de una información que las entidades deben trasladar a los consumidores porque la legislación les obliga. Por tanto, que no se puede presuponer la validez de la cláusula, sino que se tiene que analizar todas estas circunstancias en cada caso en concreto. Y para terminar, después de recordar la doctrina de la abusividad de las cláusulas, dice que, aunque la normativa española permite el cobro de este tipo de comisiones, eso no excluye que se deba controlar si las entidades cumplían con los requisitos para que se pueda aplicar una comisión de apertura, de tal forma que cada juez debería comprobar si estamos ante una cláusula que puede producir un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Tras esta sentencia, el Supremo dijo que había que analizar cada caso en concreto y que no se podía llegar a una única solución, algo que sorprende cuando luego miras las sentencias que se están dictando después, aunque luego entro a hablarte más sobre esto. También dice que, conforme a lo que establece la normativa, la comisión de apertura debe comprender todos los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo. Debe ser una única comisión, se debe pagar de una sola vez y la cláusula tiene que delimitar el importe, forma y fecha de pago. También nos dice, entrando en ese caso que se enjuiciaba, que la cláusula era clara en la escritura, que cumplía con esos requisitos, que tampoco se solapaba el concepto de esa comisión con otras comisiones, es decir, que no había más comisiones que pretendieran que se cubriera el mismo concepto y que todo esto implicaba que el consumidor podía entender qué se pretendía cubrir con esta comisión, el estudio de la concesión del préstamo. Finalmente, añadí algo que ya decía que me parece muy peligroso. Y es que nos decía en esta sentencia a la hora de analizar si el importe de la comisión era proporcional, que, literalmente, según las estadísticas del coste medio de las comisiones de apertura en España accesible en Internet, dicho coste oscila entre el 0,25% y el 1,5%. Y digo que me parece muy peligroso esto porque es una afirmación que no tiene base en ninguna prueba que se llevara a cabo en ese procedimiento. Tampoco nos dice de qué estadística habla, ni de qué fecha es esa estadística o de qué periodo se supone que se analizaba en esa estadística o, peor aún, quién ha hecho esa estadística que no conocemos y cómo se ha hecho, qué datos se han tomado, cuántas comisiones de apertura se han analizado para hacer esa supuesta estadística, de qué entidades. Se hace una afirmación carente de toda prueba y se deja ahí, en una sentencia del Supremo. El problema está cuando detrás vienen cientos de sentencias a dar por buenas esas estadísticas y a tomar esos datos como una verdad irrefutable y que, por tanto, ni tan siquiera tenga que demostrarse si es cierto o no. Algo así como lo que ocurrió con las cláusulas suelo cuando se dijo en la primera sentencia que dictó el Supremo, la de mayo de 2013, que condenar a las entidades a que devolviesen todo el dinero cobrado de más supondrían graves perjuicios para la economía. Y con esa afirmación, sin ningún sustento, sin ningún informe macroeconómico que los sustentase, todas las sentencias comenzaron a decir que efectivamente esos graves perjuicios económicos justificaban no devolver el dinero. Fuera la entidad que fuera, fuera el importe que fuera. Pues esto ha vuelto a ocurrir y la inmensa mayoría de las sentencias que se están dictando no se cuestionan esas cifras. Pero, entrando ya en lo que están dictando las audiencias provinciales, ahora, pues te tengo que decir que lamentablemente la solución más extendida está en la de dar por buena estas comisiones. Y solo cuestionarse, y no en todos los casos, la abusividad de la comisión sí se supera ese 1,5% que dijo el Supremo que era el máximo habitual. Lo que más me sorprende es que casi todas se han olvidado de lo que dijo el Tejue y se limitan a aplicar el análisis del Supremo. Sin embargo, se olvidan, por ejemplo, de que el Tejue dijo que debía comprobarse la información que las entidades debían ofrecer a los consumidores y la publicidad que se hacía por esas entidades. Esto significa que no basta concentrarnos en el contenido de la cláusula, sino que, como ha dicho en infinidad de ocasiones el Tejue, el análisis de la transparencia debe cubrir la información previa que facilita la entidad. El consumidor debe estar informado al tiempo de contratar. No puede llegar al contrato sin conocer la información más relevante, porque de esa forma el contrato se convierte en algo sorpresivo y eso implica en sí un desequilibrio, porque el consumidor que no puede influir en el contenido del contrato se ve en una posición de mayor inferioridad, teniendo que decidir si se vincula con la entidad en la propia notaría o simplemente admitir ya el contrato con las condiciones que sean. Las pocas audiencias provinciales que sí dedican alguna atención a este aspecto lo dan por superado por el simple hecho de que el notario hubiera dicho que la escritura concuerda con la oferta vinculante. Sin embargo, se olvidan también de que el propio Tribunal Supremo ha dicho en bastantes ocasiones que no vale que el notario diga que la escritura es acorde con la oferta vinculante, sino que esto es algo que debe demostrarse, pues el banco tiene plena facilidad para acreditar esta cuestión. Eso lo ha dicho por ejemplo la sentencia de 23 de junio de 2020 o la de 4 de abril de 2022 por decir algo. Entonces, ¿por qué aquí no hace falta que se pruebe la entrega de la oferta vinculante ni el cumplimiento de los plazos con que debe entregarse esa documentación? Bueno, pues la mayoría de las sentencias o ni entran a valorar la información precontractual o les basta con que el notario la dé por buena. Tan solo hay algunas pocas sentencias que creo que hacen una interpretación correcta de la jurisprudencia del Tejue sin dejar de lado lo que ha dicho el Tribunal Supremo como la audiencia de Almería o especialmente la de Murcia. Esta última es, en mi opinión, la que mejor interpretación hace de la doctrina europea y del propio Tribunal Supremo. No se limita como la inmensa mayoría de audiencias a hacer un copia y pega de la sentencia del Tejue y del Tribunal Supremo para terminar diciendo que la cláusula es en sí transparente sin analizar qué información se dio o que entra dentro de los valores de esas estadísticas que supuestamente ha visto el Supremo. En este caso la audiencia provincial de Murcia sí tiene en cuenta lo que ha dicho el Supremo y valora esas cuestiones que he dicho antes el propio contenido de la cláusula donde está dentro de la escritura si se solapa esta comisión con otras comisiones pero no se olvida de que la jurisprudencia del Tejue es muy extensa en esto de la transparencia y que hay que valorar toda la información que se le puso al alcance del consumidor antes de firmar y que no vale con que el notario diga que ha visto la oferta vinculante sino que esto es algo que junto con la publicidad y los folletos informativos que la ley también obliga a entregar se tiene que demostrar en cada procedimiento pero lamentablemente esto es una excepción a día de hoy y la línea que están siguiendo los juzgados va por ese otro camino. En definitiva es curioso que el Tejue eche en cara a nuestra justicia que se busquen mecanismos para llegar a soluciones generales y válidas para todos los casos y que al final se establezcan criterios que tras repetir que cada caso se debe enjuiciar de forma individual sirven para todos los casos y la única guía que permite anular la comisión sea el porcentaje de esa comisión. Ahora hay planteada una nueva cuestión ante el Tejue sobre esta comisión de apertura de la que tengo pendiente hablaros así que si tienes una comisión de apertura y resides en algunas de las pocas provincias en las que se viene anulando pues puedes continuar adelante pero si no es buena idea esperar a que el Tejue vuelva a pronunciarse. Dicho todo esto te animo a que te suscribas al canal que marques un me gusta y compartas esta grabación así me ayudas a llegar a más gente y también te animo a dejarme tu opinión en un comentario que aunque reconozco que últimamente tardo en responder las voy leyendo y poco a poco intento responder y para acabar te digo que si quisieras contactar conmigo directamente que puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info arroba iurisfirma.es o rellenando el formulario que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego iurisfirma.es